¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El Berrinches contra el 5! ¡El Berrinches inmenso pasó y ganó y liquidó la carrera al Berrinches! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos en la recta final de Golden Gate Fields! ¡Está en punta el ejemplar Mo Hawking con Azael Espinosa! ¡Ataca por fuera Shadrack! ¡El número 6! ¡Sigue en punta Mo Hawking! ¡Shadrack hace los últimos esfuerzos! ¡Esto se pone bueno! ¡Interesante final! ¡Tremendo por fuera! ¡Liquidó la carrera! ¡Shadrack el número 6 ante Mo Hawking! El tercero fue para Ted. Cuarto, Ecologics. Ingresamos a la recta final de Golden Gate Fields. Está en punta. Tams Little Angel con Catalino Martínez. Toma dos cuerpos de ventaja. Peligroso. Uno, once, cuatro. Los seis forloms. Se escapa Tams Little Angel. Otra para Catalino Martínez. Fácil, ganando la quinta de Golden Gate Fields. El segundo lugar para Sparca. Tercera, Always Seek Him. Y la cuarta posición para Zen. Zen. 1-13-1. El parcial para los seis forloms. Centro de cancha. Table for two. Viene a tratar de sorprender en la carrera. Table for two por fuera. Por dentro Crazy Dreams que se mantiene en punta. Crazy Dreams en punta. El número siete. Viene volando. Rim Protector. Final tremendo. Crazy Dreams. Rim Protector. Pasó, liquidó y ganó la carrera. Segundo Crazy Dreams. El tercero para You Kiddin' Me. Tremendo. A la recta final de Golden Gate Fields. 45-3. El parcial para la media milla. Esto se pone bueno por fuera. Betito toma la punta. Betito está en punta. Otra Expectation ataca y más afuera viene también Gentleman's Secret. Betito, el número siete en punta. Insiste Otra Expectation. Domina Betito. Otra Expectation domina Betito. Ganó Betito el número siete. Segundo Otra Expectation. El tercero para Minoso. Cuarto Gentleman's Secret. Evan Roman y Betito se llevan la séptima de Golden Gate Fields. Ese es el mejor es Linfield. Ingresamos a la recta final de Golden Gate Fields. Uno, once, cuatro. El parcial para los seis furlums. Toma la punta Uppo, el número ocho centro de cancha. Uppo está delante. Linfield corre muchísimo por fuera. Uppo con Silvio Amador domina. La octava competencia. La carrera ocho. La gana el ocho. Uppo con Silvio Amador. En el segundo lugar es para Linfield. En el tercero, Sony Spot. Y a pesar de los problemas, Megameister finaliza en la cuarta posición. El parcial es de uno, catorce, dos. Para los seis furlums, toma una buena ventaja en la punta el ejemplar. Sil Rose Sally se escapa con Santos Rivera. Cuatro, cinco, seis cuerpos. Viene cómoda hacia la raya. Sil Rose Sally, la número tres. Viene volando por fuera, la número siete. Pero muy tarde, Sil Rose Sally se llevó la novena de Golden Gate Fields. El segundo es para Alicia. Tercera es Smoking Hot Red Hat. Amplia, fácil, cómoda. Para Sil Rose Sally con Santos Rivera. Y los invitamos, mis amigos, para el próximo jueves 26 de mayo, cuando estaremos llevándole nuestra transmisión multitrack para los hipódromos de Goldstream Park. Y Pimlico, por aquí, por la señal de Ipica TV.